Atención con el pronóstico del tiempo para mañana. Un grado la mínima y 27 grados la máxima. Está con nosotros Michelle Avan para explicarnos. Michelle, buenas noches. ¿Qué es lo que está pasando? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, si vemos la última imagen del satélite del Servicio Meteorológico de la Armada, vamos a entender por qué se presentan esta gran amplitud térmica, o asilación térmica. Primero, por la presencia de las altas presiones que nos van a entregar una jornada bien despejada, va con mucho frío matinal en gran parte de la zona norte, centro-norte, central y parte de la zona centro-sur también. Además de vientos en la costa, cielos despejados durante todo el día de mañana y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 34 grados desde la región de Atacama hasta la región del Maule. Todas estas regiones van a ser afectadas por esta condición que se relaciona mucho con el viento que baja. Con la próxima gráfica lo vamos a ver desde la cordillera y comprime el aire desde la cordillera hacia los valles. Todo esto se va a presentar en toda esta zona del país, entregando temperaturas muy altas, temperaturas que son poco usuales para esta época del año, pero que han ocurrido en años anteriores. Pero se produce una diferencia térmica muy grande, una asilación térmica muy grande, que hace que apenas se esconde un poquito el sol, la temperatura baja. Eso es verdad, porque la temperatura máxima dura bastante poco. Esperamos a eso ya a las 5 y media de la tarde, comienza a bajar considerablemente la temperatura, pero mañana vamos a tener una tarde por lo menos un poco más agradable y con temperaturas mucho más altas de lo que hemos estado acostumbrados hasta el momento. ¿Y es normal, Michelle, o es que se nos adelantó el verano y se nos acabó el invierno? Nos acabó el invierno, aunque invierno hemos tenido muy poco, porque nos han faltado mucho las lluvias, de hecho estamos con una condición crítica de falta de precipitaciones. Aquí tenemos algunos años con las temperaturas máximas. Mañana esperamos, por ejemplo, 27 grados y estaríamos como el año 1988, pero la temperatura más alta para el mes de Santiago en agosto ha llegado hasta los 31 grados en el año 73 y también en el año 2014. También vemos el 2003 ahí con 30,8, así que es una condición que ha ocurrido. Esto son algunos años solamente que hemos sacado estas temperaturas, pero es una condición poco usual, pero que ha ocurrido años anteriores. ¿Cuál es el pronóstico que esperamos? Veamos, porque tú hablaste de 34 grados en algunas ciudades. 34 grados podríamos esperar mañana en Vicuña. Copiapó con 31, porque recordemos que esta condición de altas temperaturas es desde la región de Atacama hasta la región del Maule. La Serena 23, Valparaíso con 25, Los Andes 28, en Santiago 27 grados, Rancagua con 26, Sitalca 23. Y al día miércoles comienzan a bajar las temperaturas y a volver a condiciones más normales. Y si están pensando en el fin de semana largo, les digo desde ya que no se hagan ninguna ilusión con estas temperaturas porque van a bajar y por lo menos vamos a tener en la zona central temperaturas entre los 17 y los 15 grados. Así que comienzan a bajar las temperaturas, sobre todo para quienes se van a ir a la costa este fin de semana largo, que se pueden ir desde el miércoles hasta el domingo, si es que tienen la suerte de tomarse el viernes. Pero sí, de todas maneras, bajan las temperaturas, aumenta la nubosidad en la costa también, porque hoy día había un día maravilloso, despejado con viento, pero esta condición dura solo hasta mañana e incluso pasado mañana ya comienza a cambiar la condición atmosférica. Muy bien.